Estamos en San Francisco Veamos este carro antiguo Yo creo que este señor carga un negocio Atras y me parece que es un Apilador, no estoy muy seguro Miren el folclore nuestro Los chinistas como acarrean aquí Hola, hi Ok, bye bye Es un apilador Ahí carga su Su cuenta de energía Wow, so beautiful Te arrogeísimo Hello Ah, this is nice Beautiful Fantástico Que le puedo decir De que en toda sociedad Hay un apilador Bienísimo el carro Bienísimo, ha de ser como año 58 Por lo menos Chara Creo que se enojó el chelito Pero bien, ni modo Que le vamos a hacer Fantástico, fantástico No, no, no 深 un apilador epic k